Hola, buenos días. Me llamo David, trabajo aquí en la biblioteca y en esta nueva actividad que empezamos, que es 50 años de libros, un canal en YouTube, mi recomendación es Colada de Irving Wells. Irving Wells es un escritor escocés que se dio a conocer a nivel mundial por su libro Transporting, que luego fue llevado al cine. Es un escritor bastante conocido y para mí es uno de mis favoritos y con lo cual mi recomendación es Cola, unidad de un anagrama, también una de mis editoriales favoritas. El libro Cola, el que vengo a recomendar, trata sobre una amistad, con todo lo que ello conlleva, de cuatro chavales de un suburbio de Edimburgo, en Escocia. Empieza narrando sus pillerías en el colegio, su paso a la pubertad en el instituto, sus primeras borracheras, sus primeros conocimientos sobre el sexo, los hooligans. Y, digamos, el pase a la juventud más adulta, cuando empiezan a trabajar y cuando, digamos que el paso de la vida y el paso de los años los lleva a distanciarse. Cada uno toma su camino, por decirlo así. Y un hecho luctuoso es lo que los lleva a un reencuentro. Cada uno haya tomado su vida, su camino, se haya distanciado, cada uno está en una parte del mundo y un hecho luctuoso, como digo, los lleva a reencontrarse y en el reencuentro, digamos que a ajustar viejas rencillas y a solucionar las causas y a nombrar las causas de por qué esa amistad y esa pandilla que parecía irrompible se rompe. Es un libro que te recomiendo porque me gustó bastante. Y con este libro quiero empezar y comienzo esta actividad de la Biblioteca Ana María Natute, 50 años de libros. Gracias.